Llegó a nuestra provincia la tan esperada muestra Mafalda en su sopa. La van a poder visitar todos los días en el Centro Cultural Eugenio Flavio Virla y nosotros compartimos con ustedes parte de lo que es esa muestra. Esta muestra que inauguramos hoy es una muestra que está trabajada por la Biblioteca Nacional con la cual venimos trabajando ya en otras exposiciones y la verdad que es un gusto trabajar con ellos porque tienen muestras de mucha calidad. Pudimos hacer esto a partir de la iniciativa que tuvimos conjuntamente con la Biblioteca Nacional. La muestra surge del Archivo Historietas y Humor Gráfico Argentinos que es un área de la Biblioteca Nacional en el que yo trabajo y que tiene como sentido tratar de reunir la mayor cantidad de obras de dibujantes, guionistas de todo el país y mantenerlo como un reservorio, con que ese espacio dé cuenta de esa producción. A la vez volcarlo a los investigadores y a la vez llegar al público, por ejemplo, con muestras y con la publicación de sus catálogos. Entonces esta muestra surgió en ese marco. Concretamente porque Quino había venido una muestra anterior que nosotros habíamos hecho de Calé, que es un dibujante de los años 50, que Quino admira mucho. Y en ese conversar, cuando vino, surgió la idea de que faltaba poco para los 50 años de Mafalda y que entonces la biblioteca podía hacer algo. Esta muestra está compuesta de distintos momentos que se pueden, aquí en Elvirla, se pueden ver incluso físicamente determinados. Está la presencia de Mafalda en las calles, está la historia textual de Mafalda, es decir, desde el primer texto hasta la última aparición, se sabe que Mafalda se lo hizo solamente durante 10 años, dejó a salir en el 74. Y también cuando decimos esto, estamos cometiendo un error, porque Mafalda se sigue editando todo el tiempo y se reunieron los lectores. Por tanto, también está la historia de los lectores. El material, hay material que conseguimos nosotros, el grueso del material es de Quino, algunos de los materiales ya pertenecen al archivo, donados por Quino. Y bueno, y Mafalda y sus personajes, sin la menor duda, no solo atraviesa el medio siglo, desde que comenzó a salir la tira, sino que además atraviesa las culturas. Bueno, todos los personajes son una ingenuidad conmovedora, y esa mirada ingenua, que yo creo que es la del propio Quino, es la que permite desarmar el sentido de los poderes, puesto que toda la obra de Mafalda, toda la obra de Quino, perdón, y todas las palabras y los textos de Mafalda son eso, son la crítica a los poderes. Toda la obra de Quino, más allá de Mafalda, la obra gráfica de él, que es un maestro inigualable, con una sola imagen, puede detallar una situación y narrar una historia, es una dimensión crítica de la historia de la cultura política del último medio siglo.